Seguimos con invitados interesantes señoras y señores, obviamente les estamos contando a toda la gente del Globo Digital que está aquí en El Salvador y como vamos a hablar de cosas digitales, la tecnología es algo que no puede pasarse de largo. Tenemos a un personaje llamado Óscar, ese hombre que usted le puede apostar que no le sabe el nombre pero si le sabe el pseudónimo, Mr. Amigo Tech, bienvenido, que onda, como estás? Por ahí bien, super bien la verdad, gracias por invitarnos. Fíjate que antes de empezar tu entrevista vamos a irnos a mandarle un saludo a un gran amigo de nosotros que le gustan las aguas de cebada, saludos a mi querido, bien fermentada, cabal, mi querido Charles Rivas, saludos, saludos a Charles la verdad, gran amigo. Tu comienzas donde? En El Salvador? Fuera? Yo comienzo en Los Ángeles alrededor del 2010, los Ángeles loco, saludos a la comunidad de Ciudad, el ley va, el ley va, entonces en el 2010 comienzo en YouTube, siempre con el afán de poder compartir en español verdad? Porque había comunidades muy grandes ya en inglés, pero se me abrió como el nicho de decir bueno, si no hay nadie haciéndolo en español, hablando de tecnología, por qué no lo hago yo? Entonces ahí comencé totalmente. La gente cuando no te ve haciendo algo tradicional creen que estás perdiendo el tiempo, cosa que no es así ahora, es decir, las redes sociales vinieron a hacer qué con nosotros? Para mí quiero que nos vinieron a dar la oportunidad que si nosotros tenemos un gusto, porque mucha gente dice, o sea, si está pegando el tema de Tech, o sea, voy a hablar de Tech y no tiene que ser así, o sea, las redes sociales nos han dado la oportunidad que si te gusta gaming, si te gusta cómics, si te gusta una forma de vestirte, un tipo de moda, puedes implementarlo y crecer con una comunidad que está detrás de ti, por lo mismo tenemos la oportunidad de alcanzar el mundo. ¿Cómo aparecer en redes sociales para la gente que desconoce? Todas las plataformas Mr. Amigo Tech, MR Amigo Tech, sin la H al final, y en Instagram oficial al final, porque me robaron mi user, soy tan famoso que me robaron mi propio user. Y ahí va a haber esa barbaza de vikingo empalador, iba a atlacar, eh, maloto, no lo puedo decir, si no me van a censurar. No, buenísimo señoras y señores, Gran Brother con nosotros, Mr. Amigo Tech, acá en Invasión 51, yo soy el palo, palo que quiera, palo que necesite, esto es Invasión 51, métale punch a la vida. En Facebook, danos like como Invasión 51, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Invasión 51, y en Instagram, danos seguir como arroba Invis51. Angel. A presentación, en Instagram,�� warranty archivlde todo el canal. También nada más a partir de suscribirse a nuestro canal, la otra parte a la parte de Som BUP, de FM. Colombia meses Zam Fol Jon. Hussein. schwer párraba o Veterinalizable confusion. Esto te dice que es un camino que más ich tuve fake Michigan que es un objetivo de Obate encontrar comentarios y estás fixes youtube en el trabajo en ganas de actuar de hecho esc��ete a mi mismo trabajo. Él dijo que aproveita a todo esto, es un amigo que dirige, este equipo que es algo mas y donde le hablan con nosotros garimmo no изучión o nivel hecho. 田 simple moral solo, depende mucho más llegar y más themed excusa de los amores. Gracias por ver el video.